Música Ok, entonces yo voy a empezar a usar mi estambre café En este caso yo estoy usando uno que es de la marca abuelita color cedrón Voy a hacer el nudo del comienzo para empezar a hacer cadenitas Voy a hacer en total 9 cadenas El gancho que estoy usando es del número 3 Entonces, si se quieren guiar en base al tamaño del mío Para que lo hagan Entonces, después de eso, de hacer las 9 cadenitas Voy a hacer puntos bajos a lo largo de las cadenas Entonces, voy a ir haciendo puntos bajos Ahí va uno, ahí va los demás Hasta el final, hasta terminar las cadenitas que ya había hecho al principio Ok, aquí en este punto Yo ya terminé de hacer mis puntos bajos Voy a subir una cadena Voy a dar la vuelta al tejido Y voy a empezar a hacer De regreso otra vez puntos bajos Entonces, hasta el final Otra vez Vamos a ir haciendo Punto bajo Punto bajo Perdón si no se ve bien Es que a veces No veo bien a través de la cámara Entonces tengo como que acercarlo hacia mí Pero el chiste es que es lo mismo Son puntos bajos hasta terminar Y en este último puntito Tenga un cuidado Háganlo cuidadito Porque está un poquito trabajoso Porque como quedó un poquito tenso el estambre Por ser el final de la fila Puede llegar a costar como un poquito de trabajo como a mí Si no les cuesta trabajo pues mejor verdad Pero si les cuesta trabajo como a mí Háganlo con cuidadito Que no vayan a estimar su tejido Entonces Van a dar la vuelta A su tejido Y van a insertar el estambre Ahora amarillo De esta manera Porque vamos a hacer el cambio de colores de la abejita Y lo que yo voy a hacer Son puntos deslizados Ok Voy a meter el gancho Sacar el estambre Y sacarlo Meter el gancho Sacar el estambre Y sacarlo Esto yo lo hago para que no se note tanto la diferencia Al momento de hacer Los puntos bajos Si yo hiciera el punto bajo directamente Se vería como Muy intercalado Los colores Y yo lo que quiero Tratar de hacer con esto Es que se vean un poco más parejos Más prolijos Entonces Voy a hacer solamente puntos deslizados Sin hacer el punto normal Y aquí que yo ya terminé Ahora sí voy a subir con un punto Y voy a empezar a hacer los puntos bajos Aquí vamos a tener cuidado Porque como podemos ver Se ve un poquito confuso el tejido de este lado Solamente es de meter nuestro ganchito Por el medio Y listo Vamos a hacer ahora sí los puntos bajos Vamos a tener cuidado Porque igual también Como fueron puntos deslizados El punto Pudo haber quedado más pequeño Más cerrado Entonces lo vamos a ir metiendo Con cuidadito Y vamos a ir haciendo Puntos bajos En color amarillo Hasta el final Y vamos a ir Y aquí vamos a volver a hacer el cambio de color Esta vez con el color café de nuevo Y vamos a hacer lo mismo Y vamos a hacer lo mismo que hice La vez anterior Con el color amarillo Voy a empezar a hacer puntos deslizados De esta manera A lo largo de la fila Ok Y bueno aquí nosotros Cuando ya terminemos de hacer Todos nuestros puntitos deslizados Con el color café En la línea Vamos a voltear el tejido Y subir nuestra cadenita Para empezar a hacer Los puntos bajos Ahora sí En color café Por toda nuestra línea Así como lo estuvimos haciendo Con el color amarillo El color amarillo Se me olvidó decir Que también Es del estambre De la marca Abuelita Entonces Ese no me acuerdo Como se llama Pero lo voy a poner En la descripción del video Y sí Entonces vamos a ir haciendo Puntos bajos En color café A lo largo de nuestra hilera ¡Gracias por ver el video! Y sí Vamos a hacer lo mismo Que hicimos En las hileras anteriores Vamos a Meter el color amarillo Y vamos a hacer Puntos deslizados Alrededor de toda la hilera Después de eso Vamos a subir Una cadenita Voltear el tejido Y hacer puntos En la hilera Puntos bajos ¿Ok? Entonces Vamos a hacer eso Vamos a Insertarlo con cuidadito Recuerden Porque puede quedar Un poco apretado El tejido Y así vamos a ir repitiendo ¡Suscríbete al canal! y como vimos vamos a seguir repitiendo esto algunas veces más en esta última que es la tercer línea de color amarillo vamos a subir dos veces más haciendo puntos bajos en total es una hilera de punto deslizado y tres hileras más arriba de puntos bajos vamos a cortar el estambre sobrante que haya quedado y con un alfiler perdón aguja estambrera vamos a ir escondiendo los hilitos que hayan quedado sueltos si podemos vamos a aprovechar esos hilitos sueltos que hayan quedado para ir corrigiendo errores que no se habían podido quedar como por ejemplo que un amarillo en las orillas más sobre todo que no se haya escondido bien los colores entonces con esos mismos sobrantes podemos irlos arreglando ahora de esas hileras que hicimos vamos a hacer cuatro porque con ese vamos a formar el cuerpo de la abeja esto lo vamos a hacer tres veces más para formar el cuerpecito y ahora para unirlo vamos a ir intercalando igual los colores vamos a irlos de esta manera vamos a unir las dos partes que recordemos en total tenemos que hacer cuatro no se les olvide entonces vamos a insertar la el ganchito y con cuidado vamos a asegurar nuestra cadenita y vamos a irnos fijando bien con al momento de unirlo no vamos a agarrar las dos cadenas vamos a agarrar solamente la que están de los del lado interior o sea las dos cadenas que se juntan esas las vamos a agarrar con el gancho no agarrar toda la cadena completa aquí se puede ver un poquito más detalle vamos a agarrar la cadena de arriba y en el otro vamos a agarrar la cadena de abajo para que vaya dando esa forma como esquinada vamos a intercalar de esta manera vamos a esconder nuestro estambrito del café por abajo meto el color amarillo donde toca el color amarillo meto igualmente para juntar los dos extremos vamos a a irnos fijando el color amarillo donde toca el gancho con cuidado y despacito vamos así a i Gracias por ver el video. De esta manera es como vamos a ir intercalando los colores, el café y el amarillo. Jalamos aquí el café y antes de cerrar, no vamos a cerrar el punto completo, vamos a meter el color amarillo. Ok, vamos a hacer lo mismo, vamos a meter nuestro gancho en el color amarillo, lo metemos también del otro lado en el extremo amarillo. Ahora, agarramos el estambrito color amarillo, lo jalamos hacia adentro, pero no vamos a cerrar, vamos a insertar el color café. Y así lo vamos a seguir haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de esto, vamos a cortar los hilitos y vamos a hacer lo mismo, vamos a esconder los hilitos que hayan quedado sueltos. Si podemos, igual vamos a corregir, aprovechar esos hilitos sueltos para corregir los errores que ya hemos podido tener. Ahora, cuando yo ya junté las cuatro partes para formar esa parte del cuerpo de la abejita, voy a hacer puntos bajos alrededor de todo el cuadrado. ¡Gracias! En total, voy a hacer una vuelta, son dos vueltas, las que vamos a hacer puntos bajos alrededor de color amarillo. Después de eso, vamos a utilizar el estambrito blanco, pero más bien como el que es muy delgadito como para bordar. De este me parece que le llaman cristal, es muy muy delgadito. Vamos a hacer nuestro nudito deslizado. El gancho es el número 2, es muy pequeño, también. Y vamos a empezar a hacer 20 cadenitas. Y aquí ya terminé de hacer mis 20 cadenitas. Y ahora lo que vamos a hacer es regresar al principio donde hicimos el nudo deslizado. Vamos a insertar nuestro ganchito. Vamos a traer el estambrito directamente, así. Después de eso vamos a subir haciendo 10 cadenitas. Y ahora, de donde hicimos la unión, vamos a contar 10 cadenitas hacia arriba. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en esa, vamos a cerrar. Vamos a meter nuestro ganchito. Para sacar el estambrito del otro lado. Y así lo vamos a cerrar. Y después, lo que voy a hacer es cortar nuestro estambrito. Dejar una parte más o menos larga para... Para tejer la parte de la abejita. Y ahora me voy a ayudar con una aguja. Y la voy a atravesar por en medio, toda. Hasta en medio. Y voy a pasar por ahí mi estambrito sobrante que haya quedado. Y la voy a enfrentar. y después de eso vamos a hacer otra alita igual como esta, las vamos a centrar, ver donde quedarían como más derechitas y con el mismo hilito que dejamos largo para poderlo tejer lo vamos a ir uniendo al cuerpecito de la abeja, antes de eso lo voy a aplastar así un poquito de la parte de la punta y voy a pasar la aguja así y luego lo vamos a tratar como de aplastar así un poquito para que quede como una puntita y lo vamos a unir al cuerpecito unir al cuerpecito de la abeja unir al cuerpecito de la abeja y unir al cuerpecito de la abeja